Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les saluda Keiser nuevamente. Hace mucho tiempo que no hacía ese saludo, pero dado el tipo de video que vamos a estar viendo el día de hoy, tenía ganas de hacer un saludo como ese, recordando los viejos tiempos. El día de hoy quiero mostrarles un video de zombies en el que voy a estarles enseñando un pequeño tip, un pequeño truco para que puedan conseguir un arma, no especial, no el arma especial, pero si es un arma de alto calibre, vamos a decirlo así, un arma ya naranja, un arma morada o de pronto la Raygon, como vamos a ver que me salió en este clip que vamos a ver ahorita. No necesariamente, de antemano quiero decirles que no necesariamente les va a aparecer la Raygon, no necesariamente les va a aparecer un arma de rareza naranja, que vendría siendo la más fuerte del juego, también puede ser este morada, ya sabemos que las rarezas de las armas pues van definidas por colores, pero de todas las veces que he hecho el truco pues siempre me ha salido de rareza morada o superior, las probabilidades de que te salga de rareza azul pues son muy pocas, y también te puede salir la Wonder Weapon, pero la posibilidad de que te salga son también casi nulas, entonces teniendo eso en claro vamos a comenzar con el video y voy a explicarles paso a paso qué es lo que tienen que hacer para que sea todo bien efectivo y bien fácil. Muy bien, teniendo en claro todo eso vamos a comenzar a llegar a la parte de la electricidad para construir el Pack-a-Punch, la ruta que yo les recomiendo es esta que voy a estar siguiendo en este video, porque aparte de que nos permite ahorrar, o sea ir directamente a la electricidad, también nos abre la puerta que nos permite alcanzar la Speed Cola para tener acceso rápido a ella, una vez que lleguemos aquí a la zona del aterrizaje nos vamos a la parte de abajo del subterráneo siguiendo la estrellita de la misión para llegar a las instalaciones, una vez que bajemos a las instalaciones tomamos la ruta de la izquierda, es la que yo les recomiendo para que tengamos acceso a la Speed Cola primero, bajamos, pasamos tras de la Speed Cola, no podemos comprarla porque necesitamos la electricidad, pero cruzando la derecha abrimos todas estas puertas para llegar al fondo a la electricidad, ¿ok? Bien, tener en cuenta que hacen falta 8.750 puntos exactamente para poder llegar a la zona de la electricidad, una vez que abramos esta puerta, la puerta final, activamos el botón central y habremos activado la electricidad, lo siguiente que tenemos que hacer es activar los dos botones de las terminales para poder encender la máquina de Dive Machine, encendemos una de cada lado, realmente no hay ningún tiempo determinado para hacerlo, no es nada complicado, una vez que hagamos eso se habrá encendido la máquina y va a comenzar a aparecer una brecha o una grieta dimensional en el centro del mapa, en el centro de este reactor en el que estamos acá. Siempre recuerden estar siguiendo las estrellitas porque la estrellita siempre va indicando la misión que tenemos que ir haciendo para ir siguiendo los pasos del easter egg o la misión principal de Dive Machine. Bien, una vez lleguemos aquí a esa especie de brecha, pues apretamos el botón de acción, en mi caso como estoy jugando del PC es el botón F, lo dejamos cargado y nos va a comenzar a teletransportar al éder oscuro, una dimensión en la que vamos a estar yendo constantemente a lo largo del easter egg para poder hacer diferentes misiones. En este caso en particular, pues no vamos a estar haciendo el easter egg, sino que vamos a estar mostrando otros pequeños trucos, pero también nos sirve aclarar ese punto. Como les digo, seguimos siempre la estrella, yo ya sabía que se encontraba más o menos en el área del estanque, donde se encuentra el Quick Revive más o menos. Tenemos que llegar ahí para poder conseguir un portal que se va a encontrar en el piso y nos va a poder teletransportar a la zona inferior que se encuentra cerrada y solamente tiene este método de acceso. Una vez llegamos ahí, cuesta unos 500 puntos, si no me equivoco, bajamos a través de ella y eso que refleja ahí es el Pack-a-Punch. Una vez que lo agarramos, regresamos a la zona original donde se abrió la brecha en el centro del reactor para poder colocarla. Cabe destacar que si están jugando de varios, una persona puede tomarla y la otra colocarla, no hay ningún problema. La colocamos justamente acá, el Pack-a-Punch se va a crear en ambas dimensiones, en el éder oscuro y en nuestra dimensión real, y nos va a comenzar a teletransportar a nuestra dimensión base. Una vez que estemos acá, que ya el Pack-a-Punch esté creado, ya pueden comenzar a mejorar el arma que quieran. Yo les recomiendo, por cierto, la Galo está muy buena aquí en este mapa de zombies, y vamos a comenzar a destruir o dispararles a esas lucecitas azules que van a estar en el mapa. Son un total de 5 y las vamos a estar viendo en pantalla. Ahí llevamos una, la segunda se encuentra aquí detrás de las computadoras, la tercera se encuentra allá arriba, a lo lejos. No hace falta un arma a distancia para poder dispararles, si tienen una escopeta pueden hacerlo, pero van a tener que estar un poquito más cerca. Llevamos tres, la cuarta se encuentra aquí detrás de esta ventana. Sé que es un poquito difícil verla porque tiene los barrotes de madera y está obstruyendo la visión. Bien, si de pronto no tienen los barrotes pues la van a poder ver más fácil, pero no es completamente necesario, solo con que le peguen ya va a bastar, va a desaparecer la luz y listo. Y la última se encuentra aquí detrás de ese motor. Una vez que le hayamos disparado a las 5 luces, el juego automáticamente va a comenzar a teletransportarnos de nuevo al ledero oscuro porque habremos activado el truco secreto. Bien, una vez que nos encontremos en el ledero oscuro, recordar que el juego automáticamente nos va a pasar de ronda, así que es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? El truco que podrán estar viendo aquí pues va a ser el meme, un pequeño guiño a este meme que se ha hecho viral o se hizo viral hace un tiempo. Esto va a tardar, no sé, unos pocos instantes, no tarda mucho realmente, son unos pocos minutos en el que vamos a tener un pequeño descanso de que vengan zombies a atacarnos. Mientras estemos aquí, en esta dimensión, bailando con los zombies, ningún zombie va a venir a atacarnos, ¿ok? Inmediatamente entremos acá, va a llegar una ronda de perros. Es importante que lo tengan en cuenta por si se encuentran cortos de munición, pues que sepan que eso va a pasar. Y tienen que estar un poquito atentos porque darle la vuelta aquí a los perros en el reactor de pronto se hace un poco difícil si no estamos bien armados. Cabe resaltar que la caja que ellos van a cargar ahorita al llegar al centro, pues nos va a teletransportar a nuestra realidad y la caja va a caer en el suelo. La caja tiene una especie de pantalla que va cambiando de color. Yo siempre la he abierto en color morado. Por si me sale algo mejor o no, no lo sé. Esto realmente no estoy seguro. No sé si influye, pero como podrán ver, me salió la Ray Gun apenas la abrí. Otra de las ventajas de poder hacer este truco es que siempre te saca un Juggernaut gratis. Te deja una latica ahí en el piso que al agarrarla te la vas a beber y ya tienes una perk adicional completamente gratis que no es cualquier perk, es la Juggernaut que te va a ayudar muchísimo a aumentar tus puntos de vida para poder aumentar las rondas que vayamos a estar jugando. Una vez hecho eso, matamos a todos los perros, conseguimos el Maxamo y el truco estará terminado. Muy bien gente, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado bastante y que puedan usar este truco porque es bastante sencillito y que al comienzo de todas las rondas, de todas las partidas que nosotros vayamos a jugar en zombies, mejor dicho, nos va a beneficiar muchísimo. Las armas que pueden salir en la caja, como les digo, son aleatorias. Siempre que la he abierto he estado esperando que la pantallita sea de color morado para que me dé, en teoría, lo mejor. Realmente no sé si esto influye. Si ustedes saben, escríbanmelo en la caja de comentarios. Lo que sí es seguro porque siempre me ha dado es una Juggernaut gratis que se aprecia muchísimo. Es una ventaja que realmente le podemos sacar mucho uso en Early y si es gratis, pues mucho más. Espero que les haya gustado. Como les dije, gente, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, denle like y compartan el video. Nos vemos hasta la próxima, gente. Pásenla bien, cuídense. Bye.